No importa si juego o no juego, quiero ir al Mundial. Esa es otra historia, hay que venir a poner la cara hoy aquí, a comerte otro ridículo o a levantar la eliminatoria. Es así. Y por eso, aquí estamos en la cancha del Azteca, mueve el equipo mexicano y el aliento es nacional. Desde este sector, Severo Mesa la deja hacia atrás para que comience a participar el futbolista del Porto, examericanista, hablamos de Reyes. De ganar la pelota dividida, pero no puede ante Becles. Hablamos del Chaco Jiménez, tocan y mueven, venía Wilson Palacios, ahí está el equipo nacional. La levanta Moreno. Atención que querían desarrollar, pleito es reina, la pelota le va quedando a Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos viene, te pido una, por el amor de Dios, una Giovanni, una en tu vida, una Giovanni, una en tu vida, gol de Oribe, gol. Gol. De México. Apareció Oribe, penalti apareció, Giovanni Dos Santos, línea final y lo más fácil, llega y le da la pelota al que llega de frente. Se rompe la maldición, se rompe la asquerosa racha, se rompe esta inverosímil racha negativa de juegos y minutos sin gol en la cancha de la Azteca México a los cinco. Ya le gana Honduras y se va catapultando rumbo a tu Brasil. Lo de Giovanni es fantástico, ya lo decías, lo venías insinuando, ¿no? No te vuelvas loco. El tipo arranca, arrastra. 15 metros sin que nadie le salga la marca como mínimo. Llegará Reina para presentarse junto con Fernando Arce, Espinosa. México tentando al destino. Llega el centro buscando un milagro aéreo. Carlos Costa y compañía, Salcido no la rechaza y tampoco va a marcar. Costa y media vuelta. Gol de Benzón. Gol de Honduras. Se venía anunciando Doctor García. Tentó, tentó. El futuro inmediato México. Y aparece el gol de Honduras. Se olvidó de ser protagonista. Así de fácil y claro. Fue cómplice de la mejora del equipo hondureño. Le permitió adelantar Lina. Decíamos, ya tiene un socio, Costly. Ya sabe con quién jugar. Ya va a complicar al equipo nacional. Hace un buen control. Nadie compite arriba. Aquí primero. Salcido hace lo adecuado. Busca peinar la pelota. Y después no va a competir con Costly. Remata. Esta también es de Corona. Corona se quiere quedar con la pelota. No le da salida. Es error también de Jesús. Y muy bien Benzón. Está perfectamente listo para cualquier posibilidad. Luego define. Lo hace todo Costly. Insistir. Se equivoca Jesús. Se la deja Benzón. Uno por uno. 3% mensual y nada más. La tasa de interés más baja del mercado nacional. Y dice, voy y disparo. Ya después si Corona se equivoca es otra historia. El tema es no dejar disparar. Y luego Corona comete el error. Y aparece Benzón para empatar. Dos errores. Y bueno, decimos bien lo de Costly. Porque aparte, ya lo decías. Salcido primero no compite arriba. Y luego le permite girar. Es muy complicado soportar a Costly. Y ahora otra vez. No me diga. No me cuente. No me diga. No me cuente. Vuelve a Honduras. Dios mío. Que Dios nos ampare. Señoras y señores. Dios. No, no, no. Costly. 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 Se están encuerando los hondureños en la tribuna. Doctor García. En cuestión de dos minutos. Honduras se está dando un batacazo. Y como dice usted, empieza a escribirse una novela macabra. Macabra. Qué forma de definir de Carlos Costly. Nos tiene de hijos. Este tipo cada vez que juega contra México nos tiene de hijos. Se lleva puesto a Reyes. Le mete el cuerpo. Y remata con una violencia. Aquí lo vemos. Pelotazo larguísimo. Mide mal Reyes. La quiere bajar con la pierna derecha. Y luego. Este error también otra vez de Diego Reyes. Costly lo avienta. Remata cruzado. Dos por uno Honduras. Y que alguien nos explique qué está pasando. Tres por ciento mensual. Y nada más. La tasa de interés más baja del mercado. Es uno de los mejores que ha tenido el equipo mexicano a lo largo de los últimos años. Este es Marvin Chávez. Y vienen hacia atrás. Ahora ya está Alls Corea. La gente. El público ya se le voltea. El equipo nacional. Es la peor eliminatoria desde hace muchos años que tiene México. No solamente jugándola de forma total. Sino en el estadio azteca. Es la peor de la historia. La peor de la historia en el azteca. La peor. No hay más. En nuestro país es la peor. Y Espinosa tiene el tercero. Y la tiene Benson. Benson. ¡Ah, no bueno! ¡Ah, no bueno! Benson tenía la victoria. Pero no la pudo clavar. Una verdadera vergüenza lo de Benson nos acribillaba ahí Honduras y no la clavó. Otra vez faltando tres partidos y teniendo que ir a jugar el martes a Estados Unidos. A Columbus en donde México nunca ha ganado en la historia. Es el último centro mexicano buscando el empate. Atención con la pelota. Va al segundo poste. Se acaba la oportunidad. Los hondureños piden el final del juego. A ver quién da la cara. Aquí es donde los quiero ver. Aquí es donde los quiero escuchar. Aquí es donde quiero que se quiten las respuestas automáticas. Aquí es donde quiero que se quiten el que hay que seguir trabajando. Aquí es donde quiero que se quiten el que es un gran rival de enfrente. Aquí es donde quiero que se quiten que así es el fútbol. Eso no va más. Se acaba el partido. Pero es un fracaso rotundo lo que está haciendo el Chepo de la Torre con la selección en el hexagonal. Los hondureños están mandando a México momentáneamente a la repesca. México de cuatro partidos como local en el hexagonal tiene tres puntos. Esto es inadmisible. La peor eliminatoria en la historia de México jugando en el Azteca, doctor.